Una decisión difícil es la segunda vez que se suspende la fiesta al puestero. Una decisión muy compleja, pero bueno, hemos priorizado cuestiones más allá de una fiesta, entendemos todo, entendemos la economía, entendemos el turismo, entendemos todo, pero también, digamos, somos conscientes, Lucy, y bien mejor que vos, lo sabés cómo es la organización de la fiesta al puestero y todo lo que conlleva, y hay cosas que, como institución, nosotros no podemos manejar, que es la calle. Y ahí tenemos un grave problema y que nosotros consideramos que ese puede ser un gran conflicto y que se desencadene, digamos, una cuestión sanitaria compleja, y honestamente nosotros no queremos ser los causantes de un desastre sanitario aquí en el sur, y preferimos suspender una fiesta y honestamente que no se nos vayan 40, 50 vecinos porque se contagiaron de coronavirus y o que se traslade el virus hacia todo el sur, porque aquí llega gente de San Martín, de Bariloche, de Comayo, de Aluminé, de Las Coloradas, y realmente si aquí se genera un foco de contagio masivo y después se desparrama en todo el sur, realmente vamos a tener una gran responsabilidad porque somos los promotores. Entonces, esto se lo hemos hecho saber al intendente, tuvimos dos reuniones con Carlos Corazini, le avisé también al gobernador y también, por supuesto, al director del hospital nuestro, quien, bueno, obviamente le avaló esta situación porque, honestamente, no le queremos llevar un conflicto sanitario a nuestro hospital.